bienvenidos a nuestro momento cultural número 47 estamos en estos días últimos acercándonos a la obra clásica por excelencia en la literatura española es decir don quijote de la mancha y creo que la metodología que hemos estado siguiendo ha servido y ha agradado es decir nos hemos puesto en un sistema en el que puede verse también a la persona que está leyendo en este caso este servidor de ustedes y también puede verse el texto mismo que estamos leyendo así que continuemos donde vamos este es ya el capítulo número 11 capítulo 11 de la primera parte del quijote habíamos dejado a sancho panza y habíamos dejado pues al caballero hidalgo a don quijote los habíamos dejado en un descampado porque ellos consideraban bueno sobre todo el quijote que unirse a esa vida pues idealizada que él tiene de los caballeros andantes implicaba también pasar esa clase de trabajos no dormir al aire libre comer cualquier cosa con gran generosidad de él ha emprendido su camino entonces pues vayamos avanzando en nuestra lectura repito este es el capítulo 11 de la primera parte del quijote de lo que sucedió a don quijote con unos cabreros recuerda que ellos estaban en un descampado y lo único que había cerca pues eran unos cuidadores de cabras capítulo 11 de lo que le sucedió a don quijote con unos cabreros fue recogido de los cabreros con buen ánimo y habiendo sancho lo mejor que pudo acomodado a rocinante y a su jumento se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tazajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego y tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos con muestras de muy buena voluntad con lo que tenían sentáronse a la redonda de las pieles seis de ellos que eran los que en la majada había habiendo primero con groseras ceremonias rogado a don quijote que se sentase sobre un dornajo que vuelto del revés le pusieron sentó se don quijote y quedaba se sancho en pie para servirle la copa que era hecha de cuerno viéndole en pie su amo le dijo porque veas sancho el bien que en sí encierra la andante caballería y cuán apique están los que en cualquiera ministerio de ellas se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientes y que seas una misma cosa conmigo que soy tu amo y natural señor que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice que todas las cosas iguala gran merced dijo sancho pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer también y mejor me lo comería en pie y a mis solas como sentado a par de un emperador y aún si va a decir verdad mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni respetos aunque sea pan y cebolla que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio beber poco limpiarme a menudo no estornudar ni toser si me viene gana ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo así que señor mío estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente de la caballería andante como lo soy siendo escudero de vuestra merced conviértalas en otras cosas que me sean de más cómodo y provecho que estas aunque las doy por bien recibidas las renuncio para desde aquí al fin del mundo con todo eso te has de sentar porque a quien se humilla dios le ensalza y haciéndole por el brazo le forzó a que junto del se sentase no entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes y no hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes que con mucho don aire y gana embaulaban tasajo como el puño acabado el servicio de carne tendieron sobre las saleas gran cantidad de bellotas avellanadas y juntamente pusieron un medio queso más duro que si fuera hecho de argamasa no estaba en esto ocioso el cuerno porque andaba a la redonda tan a menudo ya lleno ya vacío como arcaduz de noria que con facilidad vacío un saque de dos que estaban de manifiesto después que don quijote hubo bien satisfecho su estómago tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes razones dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados y no porque en ellos el oro que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío eran de aquella santa edad todas las cosas comunes a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia sabrosas y transparentes aguas les ofrecían en las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solicitas y discretas abejas ofreciendo a cualquiera la mano sin interés alguno la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo los valientes alcornoques despedían de sí sin otro artificio que el de su cortesía sus anchas y livianas cortesas con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas no más que para la defensa de las inclemencias del cielo todo era paz entonces todo amistad todo concordia aún no se había atrevido la pesada reja del corvo del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre que ella sin ser forzada ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían entonces sí que andaban las simples y hermosas sagalejas de valle en valle y de otero en otero en trenza y en cabello sin más vestidos de aquellos que eran menester para cumplir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra y no eran sus adornos de los que ahora se usan aquí en la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizadas seda encarecen sino de algunas hojas verdes de lampazos y hiedra entretejidas con lo que quizá iban tan compomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado entonces se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente del mismo modo y manera que ella los concebía sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos no había la fraude el engaño ni la malicia mezclados con la verdad y llanesa justicia se estaba en sus propios términos sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés que tanto ahora la menoscaban turban y persiguen la ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez porque entonces no había que juzgar ni quien fuese juzgado las doncellas y la honestidad andaban como tengo dicho por donde quiera solas y señoras sin temor que la ajena desenvoltura y lascivo intento le menoscabasen y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad y ahora en estos nuestros detestables siglos no está segura ninguna aunque la oculta y cierre otro nuevo laberinto como el de creta porque allí por los resquicios o por el aire con el celo de la maldita solicitud se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste para cuya seguridad andando más los tiempos y creciendo más la malicia se instituyó a la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos de esta orden soy yo hermanos cabreros a quien agradezco el gazajo y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes todavía por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogiste y regalaste es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra toda esta larga arenga que se pudiera muy bien excusar dijo nuestro caballero porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros que sin responde y palabra embobados y suspensos le estuvieron escuchando sancho así mesmo callaba y comía bellotas y visitaba muy a menudo el segundo saque que porque se enfriase el vino le tenían colgado de un alcornoque más tardó en hablar don quijote que en acabarse la cena al fin de la cual uno de los cabreros dijo para que con más veras pueda vuestra merced decir señor caballero andante que le agasajamos con prompta y buena voluntad queremos darle solas y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí el cual es un sacal muy entendido y muy enamorado y que sobre todo sabe leer y escribir y es músico de un rabel que no hay más que desear apenas sabía el cabrero acabado de decir esto cuando llegó a sus oídos el son del rabel y de allí a poco llegó el que le tañía que era un mozo de hasta 22 años de muy buena gracia preguntaronle sus compañeros si había cenado y respondiendo que sí el que había hecho los ofrecimientos le dijo de esa manera antonio bien podrás hacernos placer de cantar un poco porque vea este señor huésped que tenemos que también por los para porque vea este señor huésped que tenemos que también por los montes y selvas hay quien sepa de música hemos le dicho tus buenas habilidades y deseamos que las muestres y nos saques verdaderos y así te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores que te compuso el beneficiado tu tío que en el pueblo ha parecido muy bien que me place respondió el mozo y sin hacerse más de rogar se sentó en el tronco de una desmochada encina y templando su rabel de allí a poco con muy buena gracia comenzó a cantar diciendo de esta manera yo sé olaya que me adoras puesto que no me lo has dicho ni aún con los ojos siquiera mudas lenguas de amoríos porque sé que eres sabida en que me quieres me afirmo que nunca fue desdichado amor que fue conocido bien es verdad que tal vez olaya me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco más allá entre tus reproches y honestísimos desvíos tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido abalanzas el abalanzas y al señuelo mi fe que nunca ha podido ni menguar por no llamado ni crecer por escogido si el amor es cortesía de la que tienes colijo que al fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino y si son servicios parte de hacer un pecho benigno algunos de los que he hecho fortalecen mi partido porque si has mirado en ello más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo como el amor y la gala andan un mismo camino en todo tiempo tus ojos quise mostrarme polido dejo el bailar por tu causa ni las músicas te pinto que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo no cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho que aunque verdaderas hacen ser yo de algunas malquisto esa del berrocal yo alabándote me dijo tal piensa que adora un ángel y viene a adorar a un gimio merced a los muchos dijes y a los cabellos postizos y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo desmentila y enojose volvió por ella su primo desafío me y ya sabes lo que yo hice y él hizo no te quiero yo a montón ni te pretendo y te sirvo por lo de barraganía que más bueno es mi designio oyundas tiene la iglesia que son las hadas de circo ponte el cuello en la gamella verás como pongo el mío donde no desde aquí juro por el santo más bendito de no salir de estas sierras sino para capuchino con esto dio el cabrero fin a su canto y aunque don quijote le rogó que algo más cantase no lo consintió sancho panza porque estaba más para dormir que para oír canciones y así dijo a su amo bien puede vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de posar esta noche que el trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches cantando ya te entiendo sancho le respondió don quijote que bien se me trasluce que las visitas del saque piden más recompensa de sueño que de música a todos nos sabe bien bendito sea dios respondió sancho no lo niego replicó don quijote pero acomódate tú donde quisieres que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo pero con todo esto sería bien sancho que me vuelvas a curar esta oreja que me va doliendo más de lo que es menester hizo sancho lo que se le mandaba y viendo uno de los cabreros la herida le dijo que no tuviese pena que él pondría remedio con que fácilmente se sanase y tomando algunas hojas de romero de mucho que por allí había las mascó y las mezcló con un poco de sal y aplicándose la sal a la oreja se la vendo muy bien asegurándole que no había menester otra medicina y así fue la verdad mis amigos ahí tenemos ese interesantísimo capítulo y le pongo el superlativo porque se ve esa capacidad de miguel de cervantes de meter unos libros dentro de otros y unas obras dentro de otras te has dado cuenta qué espectáculo de poesía popular de la época nos ha regalado dentro de una escena del mismo quijote es propio de los grandes genios literarios lograr cosas así parecidas de manera que le doy gracias a dios que nos permite tener este tipo de de descanso y de alegría que nos hace mucho bien y dicho esto pues hasta la próxima si dios permite muchas gracias por estar aquí